Y quien está feliz de la vida sumando nuevos éxitos en su carrera es la talentosa Billie Eilish quien recientemente pues se anotó otra estrellita en su ascendente trayectoria al realizar este concierto que ya se puede disfrutar en la plataforma de Disney Plus denominado Happier Than Ever, una carta de amor a Los Ángeles y bueno con la cual ha iniciado una muy buena mancuerna con los estudios del ratón y tal es el caso que ahora Billie y su hermano Phineas ya han entregado tres nuevas canciones que formarán parte del soundtrack de la nueva película animada de Pixar denominada Turning Red y que se estrenará el próximo 11 de marzo del 2022 en esta película podremos conocer a May, una adolescente de 13 años que vive a inicios del 2000 y está prácticamente obsesionada con todo este rollo de las boydance sin imaginar que su destino dará un giro realmente impresionante así las cosas vayan agendando ahí en sus dispositivos la fecha pues esta cinta animada además de resultar bastante entretenida por lo que ya se puede apreciar en el primer tráiler que se ha revelado esta semana también contará con muy buena música como es garantía con todos los trabajos de Billie y su hermano Phineas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!